Hola amigos de mi canal, estamos realizando un reportaje sobre la Semana Santa 2017, en donde los guatemaltecos se expresaron de la siguiente manera. En esta Semana Santa, celebremos la Pascua del Señor, que significa Paso del Señor, es decir, que Él nos visita a nosotros en esta tierra, en estos días, en este país, en todo el mundo, y que aprovechemos para pedirle la paz de Guatemala, la paz del mundo, y que en nuestros hogares también haya paz y amor siempre a nuestros familiares, a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, para que cada día seamos mejores guatemaltecos, seamos mejores personas y seamos mejores en todas las cosas que hagamos. Hay personas que se van a las playas, a donde quiera que se vayan, que los disfruten, pero a los que nos quedamos aquí en las procesiones, hay que disfrutarlo a lo máximo. Es un tiempo de recogimiento espiritual, donde todo aquel que está con Dios, es un momento para reencontrarse más. Ante los descansos de Semana Santa, la seguridad es vital para la protección de miles de familias guatemaltecas, es por ello que la Policía Nacional Civil cuenta con estrategia de seguridad para esta época. Al respecto nos comenta el director de la Fuerza Policial, Nery Ramos. La Semana Santa es una actividad, no solo se conmemora también la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino también es un espacio que utilizan todos los guatemaltecos para recrearse, para visitar diferentes sectores de nuestro país, y esa movilidad humana exige a la Policía Nacional Civil diseñar planes estratégicos, precisamente para garantizar su seguridad en todas las áreas de mayor afluencia de personas. Precisamente estamos hablando de operativos en ruta, en los cajeros, en bancos, en las playas, en diferentes lugares o atractivos turísticos con los que cuenta nuestro país, y que precisamente se aglomeran muchas personas. Lo que buscamos es en todo momento garantizarles la seguridad a los guatemaltecos a través de todas estas estrategias. La recomendación de parte de la Policía Nacional Civil es ser responsable en cuanto a respetar los límites de velocidad en las carreteras, visitar o respetar también los operativos de control que tengan las fuerzas de seguridad en esas áreas. Mucho cuidado, por favor, en cuanto a consumir bebidas alcohólicas cuando se conduce un vehículo. También tener mucho cuidado en la ingesta de comida, en este caso, y de bebidas también al utilizar las playas públicas. Hay que tener cuidado también de no publicar nuestro destino o nuestro plan de descanso en esta Semana Santa por redes sociales o por cualquier otro medio. Para este fin de semana se tiene que contemplar lo que miles de guatemaltecos abarroten las calles del Centro Histórico, ya que miles de familias estarán acompañando los diferentes cortejos profesionales de la Zona 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!